Yes sir, keep it up Andan rumorando que lo nuestro no es debido Y le falta el respeto sin derecho a nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se pudiera no sentir lo envidioso Si nos trolla bien el destino No suden un ritmo de noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se arrepienten no sentir lo envidioso Si nos tronchan el destino No lo jude con la lengua de la voz Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio DJ Sigan criticando Sigan agarando Pero yo soy un amor de él The King Stay's King Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente Muy estable Sin complejos Y así Nos critican a los dos Total en fin Que los perdone Este es el exclusivo De DJ Tormento Si se mueren los enteros Envidiosos Si nos tronchan el destino No lo jude con la lengua Que no se está Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Tormento Que se ahoguen con su odio Y el lodo de envidia Y la malicia Y que la vida los maliga Si no me quieren ver contigo Criticar a Dios ¿Quién espera a mí? This is an exclusive Of DJ Tormento Lo nuestro no va a continuar Nos lo debemos engañar Ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día Hoy decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Que con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé Por qué razón Gañas Cada íntima ocasión Con tu actitud O con tus celos Yo he visto gente Convivir Tener hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como es el nuestro Porque dedican su atención A ganancia, amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo Y descubrir Que un excesivo amor No es bueno Tal como un día Hoy decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Tal como un día Hoy decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Comprender más Y amarse menos Cache Y ya Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón cañas Cada íntima ocasión con tu actitud o con tus celos Yo he visto gente convivir, tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como es el nuestro Porque dedican su atención a darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día voy a decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día voy a decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día voy a decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos Tal como un día voy a decir Es mejor para convivir, comprender más y amarse menos